Esta es la historia de Antonio y Pilar. Antonio tiene 36 años y Pilar 34. Pilar es una tía con clase, es atractiva, elegante, pero discreta. Es del barrio Salamán que lo lleva a la sangre. Antonio es de origen mucho más humilde. De Vallecas, por ejemplo. Aunque hace tiempo que se muda al centro y convenientemente olvida mencionar su origen. Antonio es inteligente, capaz y con iniciativa. Ha reciclado su chulería de barrio en ambición profesional. Luego, en realidad, hay que darle un poco de vuelta a eso de los curros para conseguir que hay un caje que todavía no tengan demasiada pasta. Porque, claro, voy a grabarlo aquí en mi casa y no quiero que en mi mueble van a cantar. Lo que se está claro es que tiene que ser una pareja de pijos, pero no de pijos rancios peperos. Más bien pijos modernitos que están a la última. Por eso, cuando el País Humanal sacó el reportaje que oficializó el cambio de actitud de los españoles respecto al sexo, ellos se metieron así en plan a todos los bares de swingers, las orgías, los fichos de tantra. Bueno, o sea, yo no sé muy bien por qué. Está pasando que investigarlo porque no tengo ni puta idea de qué va a hacer la liberación sexual. Y seguro que tanta. En el primer caso, lo importante es que se vea como Pilar. Al principio es muy reticente y Antonio es el que insiste, aludiendo a que es una forma de avanzar en la relación, de experimentar juntos, de compartir fantasías. Y Pilar poco a poco va cediendo y acaba sacando el animal que tiene dentro así reprimido de su infancia de pijarrancia del barrio de Salamanca. Antonio, sin embargo, no le va tan bien cuando empieza a evidenciarse que en estos encuentros, pues comparativamente, el tamaño de su polla es llamativamente pequeño. Se aclaró que si Antonio tiene la cuella pequeña, no tiene mucho sentido querer meterse en estas movidas sexuales. Es un problema de guión, pero bueno, que yo lo voy a solucionar. Tú imagínate que funciona. Y que Antonio se va cargando hasta que un día empieza a despotrigar de la moda esta, de la nueva liberación sexual, y que ya no tiene gracia, y que ahora le parece vulgar, es decadente y es peligroso. Y Pilar, muy mosqueada, le replica que después de tanto insistirle, como que ahora no puede echarse para atrás. Y le pide que sea sincero, que los dos saben cuál es el verdadero problema. Y Antonio pasa del tema, se mosquea mogollón y se va dando un portazo. Y aquí vendría la típica secuencia esta, en la que Antonio vuelve a Vallecas, al gueto, a su barrio de toda la vida, y se da cuenta de que su vida ha sido una mentira, ¿no? Y va a la pollería de su padre y le pide perdón por haberse portado como un gilipollas durante todos estos años. Y bueno, esa noche vuelve a casa, ya renovado por dentro, lleno de amor hacia Pilar. Pero Pilar no está. No está ni bien el día siguiente, ni al otro, y la llama, pero ella no le coge. En Lipsis y vemos a Antonio deambulando con su moto por Madrid. Porque, bueno, se me ha olvidado mencionar que él tiene una moto, una moto tocha de gran cilindrada, o sea, que debería salir más veces porque a estas alturas, pues para que no parezca un pegote. El caso es que Antonio va con su moto tocha por la noche por Madrid. Y acelera, y acelera, 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 ¡pum!, a negro. Porque no hay pasta para el accidente. Pilar recibe una llamada al hospital. Antonio ha dado un accidente. Está bien, su vida no corre peligro, pero se ha seccionado la polla en un quitamiedos. O sea, yo lo que quiero con este momento es dejarlo todo un poco en el aire. Que no se entienda muy bien qué ha pasado. Si se la secciona a posta o se la corta antes del accidente. No sé, o sea, dejarlo todo un poco en el aire. En el hospital, Pilar llora. Antonio se despierta a la B y le dice que no llore, que ella tenía razón. Él pensaba que el trauma con su polla era porque le recordaba sus orígenes humildes. Y que se sentía inferior porque ella es del barrio de Salamanca y el de Vallecas. Pero no. El problema con su polla es que es pequeña y punto. Muy pequeña. Una micro polla. Y que casi está mejor sin su polla. Sin su polla y sin Pilar. Solo. Y llora mucho cuando dice esto, ¿eh? Ella no sabe qué hacer ni qué contestar. Se plantea interiormente, ¿cómo sería vivir con alguien sin polla? No sabe si sería capaz. O a lo mejor sí, ¿sabes? Porque en la vida no todos son pollas. O sea, lo importante es que dude. Y cuando parece que todo se va a ir a la mierda, pum, o sea, de repente irrumpe un cirujano en la UCI. Han encontrado un dorante en Salamanca. La ciudad, ¿no? No el barrio. Un helicóptero la está trayendo de camino. Pilar mira a Antonio. Sabe que esta polla de Salamanca es una señal. Es la polla que siempre quiso tener Antonio. Es una de esas miradas largas, con música. Estas que hacen que cualquier giro de guión sacado de la manga te lo tragues. Bueno, ya sé que esto me lo tomo un poco más. Pero el caso es que se la juegan, pum, y al quirófano. Ya. Ya. Y justo esta secuencia que acabas de ver, es el comienzo del corto. Todo lo que has visto antes, no vale más que para ponerte en situación. Vamos, que no vale para nada.